Yo quiero que a mí pues me hablen de amor Ya me canse, dejo de él por ahí me canse Con muchas mujeres me pasen Yo quiero que a mí pues me hablen de amor Ya me canse, dejo de él por ahí me canse Con muchas mujeres me pasen Quiero una mujer de respeto que me quiere y yo la quiero Que me trate bien bonito, me dé amor sincero Porque ya estoy cansado de todos estos cueros Porque más crece mi fama y ella está más pendiente al dinero Quiero una baby pa' subir fotos a mi Instagram Pa' cuando llegue del estudio tener con quien hablar Regalarle rosas, chocolate y demás Aunque en estos tiempos es difícil de encontrar Pero lo bueno se tarda y eso es cierto Yo sé que hay mujeres con buen sentimiento Que algún día a mí me llegará el tiempo Y ese tiempo no será con otro triste final Yo quiero que a mí pues me hablen de amor Ya me canse, dejo de él por ahí me canse Con muchas mujeres me pasen Yo quiero que a mí pues me hablen de amor Ya me canse, dejo de él por ahí me canse Con muchas mujeres me pasen Y yo soy ex Otra versión más Otro capítulo más Junto a Asi La realidad Eso es lo que tenemos que vivir La realidad Antipopolo Dímelo Gerard Papito el de la 6-5 Dímelo Gerard